Hoy día nos enteramos en la mañana de un resultado de la resolución del ISP, donde ya nos da la línea de partida, la bajada de bandera, digamos, al proyecto de farmacia municipal de Maipú, y eso nos pone en línea recta para que los próximos meses, si Dios quiere así, lo que termine en marzo de este año, vamos a tener esa tan anhelada farmacia municipal para nuestros vecinos, sin restricciones, con acceso universal, para poder seguir colaborando con la calidad de vida de nuestros vecinos, y por sobre todas las cosas acceder a precios justos, a precios de listas en avar, de los medicamentos, muchos adultos mayores van a poder terminar su, comprar sus remedios, pero también terminar sus tratamientos, que es lo más importante, así que estamos en viento en popa, a toda velocidad, para poder pronto también dar vida a esta farmacia municipal de Maipú.